Hola, soy el pastor Emilio Agüero Esgallo y quería hablarte en estos momentos de tanta incertidumbre sobre el temor. La primera sensación que Adán y Eva sintieron en el Edén, luego de haber pecado contra Dios desobedeciendo su mandamiento, fue el temor. La historia nos relata que Dios preguntó a Adán por qué se había escondido de él y Adán le dijo, oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Esto es impactante, ya que lo que más paz debería de darnos, que es la voz de nuestro Dios, es lo que más miedo le daba a él. Y esto era así porque había pecado. El pecado nos aleja de Dios y nos hace vivir en temor, pero Jesús, quien vino a reconciliarnos con Dios, nos dijo, No se turbe vuestro corazón y tenga miedo, crean en Dios y crean también en mí. Si te acercas a Cristo, pidiéndole el perdón de tus pecados y reconciliándote con él, podrás tener acceso a la fuente de tu paz, que es Dios Padre. Jesús mismo se refirió a él diciendo, soy el príncipe de paz. El perdón del pecado está en el arrepentimiento y la fe del Señor Jesucristo. Acércate a él en oración. ¡Gracias!